Saludos desde Chile, soy Cristian Chico Pérez haciendo otro capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal dedicado al vinilo. Lo más importante, suscríbanse aquí o allá, no sé dónde está el botón, suscribirse y ser parte de esta comunidad de amigos del vinilo en este canal donde ya pasamos los 300 capítulos de grandes canciones con grandes historias. Hoy vamos a escuchar, esto también lo pidieron en nuestro correo electrónico, a Mellow Man Ace con Mentirosa, esto es de 1989, Ulpiano Reyes, así se llama Mellow Man Ace, un cubano que muy chico se fue a vivir a Estados Unidos, a Los Ángeles y que en 1989 lanza este disco que tengo acá, que se llama Escape from Havana y que incluía el hit Mentirosa, que se transformó en la primera canción Spanglish, rapeada con samplers y con scratch que se hacía popularmente conocida o que se hacía más bien masiva. En Chile tuvo un éxito increíble. ¿Y por qué? Porque nos llamaba la atención este Spanglish, nos llamaba la atención la letra, nos llamaba la atención esa melodía que sonaba de fondo, que claro, era Evil Waste de Santana, que estaba asampliada, sin permiso por lo demás. Mellow Man Ace tuvo que pagar luego un lío legal, derechos y royalties a Santana por haber usado Evil Waste sin el permiso de él, así que a Santana le cayó un billetito no menos importante. Así que, bueno, ah, un dato. Ulpiano Reyes es hermano de Shen Dock, que es integrante de Cyprus y la familia completa está ligada a la música, al hip hop y al rap. Lo que tengo acá es el álbum Escape from Havana en su versión compacto, que ojo, que yo la primera vez que traté de tener Mentirosa en CD compré el álbum y la versión del álbum de Mentirosa es distinta a la versión single que nosotros conocemos, así que no es igual, la batería, el bombo, la programación es distinta, así que, bueno, el álbum está interesante tenerlo porque es un buen disco, pero la versión es distinta. Acá tengo el single en CD, el maxi single con las versiones y bueno, el 12 pulgadas americano de Mentirosa, que traía tres versiones de Mentirosa, corta, extended y otra canción que se llama Welcome to my groove en cuatro versiones, que también es un temón y hay que ponerle ojo, así que vamos a escuchar a Mellow Man Ace de 1989 en vinilo, esto se llama Mentirosa, sonando aquí en Maxi Vinil. Check this out baby, tenemos tremendo lío, last night you didn't go a la casa de tu tío, resulta ser, hey, you were at a party, higher than the sky, y borrachada de Bacardi, I bet you didn't know, que conocía el cantinero, he told me you were drinkin' and ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!